La rata ¿Qué pasa? Eso no era una rata Me cago en... Eso no pasaba la otra vez Eso no se caía la otra vez Es un cadáver Joder, macho, eso no me lo esperaba No sé si sería muy buena idea que abrieras, ¿vale? Me cago en tus muertos Tu puta estampa A lo mejor sale algo Me cago en tus muertos Lo peor es que lo sabía, ¿eh? Pero como no estaba viendo nada ¡Hijo de puta!